Jejeje, 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 miren la gorra del 2012, que equipo este Miami Heat, de donde salió este Miami Heat y lo que está logrando señoras y señores, a un triunfo de llegar a la final de la NBA, quien lo hubiese dicho señoras y señores, quien lo hubiese dicho, que manera de jugar baloncesto, ahí llegó Brenier Rodríguez, Laureano Lorenzo, que manera de jugar este Miami Heat, David Tahuada, Frank Mesa, vamos a compartir y vamos a estar los minutos aquí, Luis Ángel Guevara, Jesús MLG, uno más por la corona, ahí llegó el gran Silvio Benítez de Eter My Boy, sí, me lo dijo Silvio Benítez, es verdad, Tomás Corrales, Tyler Hero 37 puntos, repito, Tyler Hero 37 puntos, y aquí estoy, miren, con la gorra de campeones del 2012, uff, José Cañizare, Rocky María Aguilar, Leo Guesa, Jorge Luis, Rafael Blanco, Andri Fernández, José Bel, vamos a compartir, vamos a compartir, desde donde estamos todos, vamos a decir, desde donde estamos, desde que empecemos a hablar del partido, Sergué León, Giovanni Mesa, Gilly Robert, David Tahuada, lo de Giro es impresionante, llevo semanas diciéndolo aquí, que Giro es superestrella en camino, hoy se graduó y debe seguir creciendo, dice Carlos Alberto, saludo vikingo, tenemos campeonato, René Quevedo me dice, vendiendo humo vikingo, bueno, el Heat está a un triunfo de llegar a la final de la NBA, llegó Fernando José Aguilar, Iván Rodríguez, Andri Fernández, Fririo Rodarse, Dani Rodríguez, Gilly Feijó, Edi Máximo López, Rubén Hernández, lo de Giro es impresionante, lo de Giro es impresionante, señoras y señores, y a lo hora buena, se complica el partido de final, par de decisiones arbitrales, la falta esa de tres puntos, que no era falta de tres puntos, ni mucho menos, bueno, ahí está Di Máximo López, Laureano, Lorenzo de Cincinnati, Arnaldo E.J., Leo Gessa, Indri Cris-Johan, Héctor Machín, Quique Reyes, Fernando José Aguilar, será que este Miami Heat está para ganar, Francisco Javier Delgado, ahí está mi hermano, dice el Iván, ¿y qué crees que sí se puede? Uno pensaría que sí, desde California, Di Máximo López, dice Rebeca, Rebequita, un besito, buenas noches y let's go Heat forever, bueno, Rocky María me dice, tremendo novato, Reynier Martínez está ahí, Laureano Lorenzo, Giro lo que tiene es sangre en las venas, y además un factor H impresionante, Dennis Mendoza dice, Miami Champions, uf, llegó Freddy Pais, Cristian Rivera, estoy de acuerdo contigo, Francisco Javier Delgado, elegiste el mejor equipo en esta post-temporada, tiene marca de 11 y 3, 11 y 3, dice Michelle Palau que, we go for everything, vamos a ver si es verdad, no lo sabemos, un saludo, Johnny Ríos, llegó mi hermano de Acerroja, José Cañicera, Cañizares, Jorge Oro, señores, este equipo del Heat, hay que ver la muñeca izquierda, lo que tenía, no, a De Bayo, pero evidentemente, evidentemente este equipo del Heat está muy bien entrenado, está muy bien preparado, hoy salió mucho más concentrado, hoy no fue el mochecito de venir de atrás en el tercer cuarto, en el cuarto periodo, la locura, los últimos tres minutos, en el último partido que perdieron, sino simplemente desde el primer, desde el comienzo, 1-1-1-2-3 desde el comienzo, Manolito Laera, beso a mi hermano desde México, Roberto Manso, verdad que siempre he creído, llevo rato hablando de este Heat, Yacer dice, ¿qué posibilidad de campeonar contra los Lakers? Primero tienen que ganar, están 3-1, hay que ganar, y los Lakers están arriba 2-1, mañana juegan, todavía hay que esperar. Dice, Yacer a 5 puntos, ese triunfo de ser campeones nos pone a soñar, claro, mucho sueño ahora mismo. Dice Blenier, todo mi respeto para Miami, pero la NBA no tiene que ver nada con años anteriores, no sé lo que quiere decir, pero la NBA moderna es la NBA moderna y punto, ya, lo que era antes, era antes, no se puede hablar de eso. Dice Alexandre, Lakers vs. Heat, la final campeón Lakers, ojalá y no. Llegó Luisito Villanueva, esto, Michelle Palau, lo dije hace rato, este Heat me recuerda a los Marlins de 2003. Joseph Cañizares, verdad, más 4 jugadores del Heat con más de 20 puntos. Llegó Germán Ramos, Gene Stanley Deep, ¿cómo va a perder el Miami Heat una serie? Si ha sido mejor en las 3 series que ha jugado hasta ahora, ¿cómo la va a perder? Con defensa, con buen coche, anotando la hora buena, llegó hoy uno roja. Con Hero, que ha tomado control y confianza, confianza, confianza. Regresando a jugar muy bien el dragón hoy. A De Bayo, como siempre, controlando los rebotes y moviendo la pelota. Vamos a ver, vamos a ver, este Heat tiene muchas posibilidades, señoras y señores. Vamos a ver, Gene Stanley, vamos a ver, primero que los Lakers ganen. El Heat está más cerca, está arriba, 3 a 1. Vamos a compartir, señoras y señores. Ellen, chair, chair, chair. Dice Julio Sánchez, Miami campeón. Ojalá, ojalá que está la gorra de campeón de 2012, del Big 3. Esto, Mateo Francisco llegó. Es verdad, Rubén Hernández, que Robinson tiene que recuperar el tiro de 3, pero hoy se metió en falta. En falta, estaba muy preocupado con la falta. Llegó Edil Levy, González López. Uf, ¿cómo pierde este Miami Heat? Es complicado. ¿Cómo pierde los próximos tres partidos para que Boston pueda ir a la final? Miami ha demostrado que es superior a Boston, ¿no? Creo que hasta ahora lo ha demostrado. No tiene manera de defender a De Bayo. No han entendido cómo defender a Hero. La defensa de Miami es superior. Smart hoy anotó, creo que fue 10 puntos y 11 asistencias, pero tira muchos tiros, 13 tiros para 10 puntos, demasiados tiros. Llegó Eric Valdés, Junior Roja, este equipo promete. Daniel Iglesias, Edil Levy, González López. Bueno, ahí está el dato que está dando Silvio. Llegó en el cito Olif. Señoras y señores, qué alegría le está dando el Heat a sus fanáticos. Qué alegría. Y en Carlos Cano llegó ahí. Libar Rodríguez me dice, estos Heat están para todo vikingo y si no somos campeones, tremenda actuación. Como quiera el Heat tiene que estar satisfecho por la juventud y calidad que tiene. Con Adebayo, con Hero, con Duncan Robinson, con Kendrick Nunn, con los veteranos de la manera que están jugando el dragón, de la manera que está jugando Godala, de la manera que está jugando Crowder, aunque hoy Crowder no tuvo un buen partido. De hecho, tuvo un mal partido, por supuesto, Jimmy Butler. El Heat tiene que estar muy tranquilo. El Heat puede ir a buscar un jugador extra, pero no va a sacrificar el núcleo de los jóvenes de Adebayo y de Hero. No lo van a sacrificar. Llegó Brian Lórez, Albers Rojas, Carlos Alberto Oriva. No fíjate, Carlos Alberto, que no todos los expertos daban a Boston. Estaban empatados en ESPN. La mitad daba Boston, la mitad daba a Miami. Michelle Palau dice, todos los caminos conducen a Miami. Y al Heat, Rocky María Aguilar, no se necesita una superestrella. Los pitos de 2005, es verdad. Pero hay que ganar, hay que ganar. Y Hero está demostrando que va a ser una superestrella, pero además se ha convertido en un defensa organizadora, pero un point guard de lujo, de lujo, espectacular. Esto Francisco sigue comentando. Esto, claro, es hacer. La NBA quisiera Lakers, Lakers Celtics, pero parece que no va a ser así. Llegó mi hermano Saúl Barat. Dice Raymond Hidalgo, go hit. Dice Francisco que él cree que sí va a ganar. Rebequita sigue prepagando los sartenes para irse para la calle 8. Pan, 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 pan. Let's go, hit. Let's go, hit. Qué alegría, señoras y señores. Dice Luis Villanueva, los Lakers contra los Hits es una pelea de experiencia contra juventud. Y un equipo de hit, hipotéticamente, se enfrentan más profundo que los Lakers. Fíjense, un equipo de hit que en este momento es el equipo más profundo de todos, de todos. Y eso que hoy, si no me equivoco, solo jugaron 7. 7 u 8, máximo 8. Porque vino Giro del banco, vino Iguodala, y bueno, y Somon Hill, y Somon Hill, Solom Hill, 8 nada más. Fueron los que jugaron. Cerró hoy la rotación, es postra. Esto con 3 días lo puede hacer, 3 días de descanso. Ricardo Calzadilla, Adiel Rodríguez, William Rayas, Mario Haka. Dice sin miedo, sin miedo. Ahí está mi hermano, el Leo García Timbalay. Faltaba uno, Leo, déjalo que llegue, por favor. Faltaba uno, ahí está Marildo Borja, Carlos Alberto Oliva. Dice, para la carreta y sin máscara. No, 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 con máscara y desde el carro. Si hay desfiles es con sartenes, pero con el carro, señoras y señores. EJ Hernández está aquí. Brian Loren, Herrero Vargas, dice que hay que matarlo en quinto juego. Todo el tiempo, pero Boston es un equipo mataballador. Y muy buen equipo, pero Miami ha demostrado ahora mismo que es superior. Boston salió con todo y Miami los liquidó. Dice Silvio Benítez, que en la conferencia de prensa está muy frustrado. Dice Michel Palau que prefiere el Laker en vez de Nuggets. Alberto Alvarez llegó. El mejor equipo hasta ahora que está por temporada del Miami Heat. Adel Suárez. Ahora, sigan compartiendo, señoras y señores. Sigan compartiendo. Vamos a seguir dando share y dándole duro. Arriba los Nuggets. Dice Amarildo Borja. Vamos a ver. Mañana, ahí está Carlos Cabrera. Mañana el partido. El partido cuatro, que es el más importante en la serie. Cuando está dos a uno, porque es el que define si es el mejor de tres o si se va a un equipo arriba como Miami hoy. Por eso fue tan importante para Miami hoy ganar. Señoras y señores. Giro no parece ser un novato. Tyler Giro no parece ser un novato. Qué impresionante. No parece ser un novato. Y Boston no tiene respuesta para De Bayo. Carlos Cabrera. Gretchen Batista. Miguel San Juan. No, no, no. Luis, nos vamos a la calle ocho. A la calle ocho hay que ir cuando se gane. Esto. Claro que sí que es el equipo. No sé si es el más completo, pero es el más profundo, Silvio. El más profundo. Dice Francisco. ¿Te imaginas Denver versus Miami? Año del COVID, año loco. Loco, no me extrañaría. Esto. Ricardo dice que me respeto aunque eres madrileño. No, yo respeto a todos. Eso no tiene nada que ver. El gusto deportivo no tiene nada que ver. Sigan compartiendo y seguimos convirtiendo esta página, señoras y señores, en la página del encuentro. Y el viernes después del partido del hit, aquí vamos a estar. Llegó Rey Valdés. Leo Gessa dice, giro asesino en serie. Rocky María Aguilar dice, Denver siempre ha venido atrás y no tiene nada que perder. Es verdad, pero ese es Lebron. Y Anthony Davis está siendo extremadamente protagonista, extremadamente bueno, señoras y señores. No, Michelle Palau. Si el hit va a la final contra los Lakers y le ganan a los Lakers, a Lebron sería una maravilla. Es verdad, Leo Timbalay, que tú dijiste 4 a 1, pero falta juego 5 todavía. Carlos Cabrera dice, me da miedo que le quieran regalar a Lakers la final. Tranquilo, vamos a ver, vamos a ver. Eso no es así. Llegó Alexander Paso, Joel Vena, dice Francisco Madrid, Miami Dolphins. Claro que sí. Los Dolphins mañana, señoras y señores, voy a hacer un live desde el estadio sobre las 7 más o menos. Poquito antes de las 7, partidos a las 8 y media. Para que estén pendientes aquí todos, mañana voy a hacer un live desde el estadio que jugamos contra Jacksonville. Luis Villanueva, abrazo para Ebro. Dice Alberto Valle que el hit mata hasta el COVID-19. Oye, si Duncan empieza a encontrar el tiro, Miami es invencible. Es invencible. Desde Las Vegas, Joel Vena, Miguel San Juan manda saludos. Claro que nadie se imaginó que este equipo estaba listo para la final. Ni que Tyler Hero era este tipo de jugador. Armando Benedito me dice, qué locura. Dice que está brincando. Espera que llegue a la final para brincar. Pero siempre te dije que después que estaba en la burbuja que me gustaba este equipo. Recuerden la frase, cómo me gusta este Miami Heat. Roberto López dice en el bolsillo. Dice Francisco Javier Delgado que Miami le gana a los Lakers. Primero tiene que ganar Miami. Porque está ganando 3 a 1 y los Lakers también, señoras y señores. Yanoi González me dice, Heat versus referee Celtic. No, no, tranquilo. Eso pasa. Ricardo dice que hay que saber que cuando LeBron llega a la final es imparable. No, LeBron ha perdido 6 finales. 6 finales. 6 finales. Este hit es impresionante. Si Tyler Hero toma esta manera de jugar, señoras y señores, recogen. Recojan que este equipo está muy balanceado. Este equipo está muy balanceado. Y además, Tyler Hero no tiene miedo. Es un cerrador espectacular. Como dice Mario Haka. Roberto, lo que pasa es que estaba viendo lo que veía. Decía, pero ¿y este hit de dónde salió? Mi pregunta. ¿Y este hit de dónde salió? Llegó Ángel Fernández. Sigan compartiendo, señoras y señores. Mucho cheer. Mucho cheer. Dice Luisito Villanueva que ella mandó papel higiénico a Los Ángeles. No mandes mucho que se acaba en estos tiempos de coronavirus. Tuve que salir al patio porque todo el mundo en la casa está durmiendo. Me quedé solo viendo al hit. Me quedé solo viendo al hit. Compartan, 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 señoras y señores. No, no, Carlos. No hay que sacar a Robinson del starting five. No, 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 no. Si estos son rotaciones, Hero juega casi 40 minutos y cierra los partidos. Así es mejor. Así es resultado. Claro que no era falta, Silvio Benítez. Claro que no. Llegó Yuli y Manuel. Claro que no era falta. De ninguna manera era la falta. La de... O si era falta, no era para tres puntos. Estaba abajo con la pelota. Totalmente. La de Boulder a Kemba Walker. Pero bueno, pero bueno. Esa es la verdad. Dice Ricardo que el Laker campeón seguro. Vamos a esperar que llegue a la final y esperar que llegue el Miami Heat. Compartan, señoras y señores. Estamos alegres, pero falta un triunfo. Recuerden ese. El Miami Heat está a un triunfo de regresar a la final de la NBA. Sería su sexta final de la NBA. Impresionante lo que está haciendo este Miami Heat. Y no se desanimen si no se gana la final. Yo no creo ya que pierdan la conferencia. No veo como Boston mentalmente, viendo como ha jugado, que ha sido superado con Miami. Si no pasa algo, no veo a Boston, señoras y señores. No, no, Manuel, no me digas eso de Luis Robert. No me digas eso. Oscar García, chapincito bonito, Manuel Alejandro, Oliva. Carlos Cabrera dice, Robinson no defiende y no anota. No, que Edrington no tiene que abrir. Pues no, 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 tranquilo. La rotación de play-off ganador está ahí. Y son series difíciles. Boston es un equipo que defiende bien. Boston es un equipo que defiende bien. Dice Ángel Fernández, ahora matarlo en el cuarto juego. No, será en el quinto, en el quinto. Dice Leo que los Lakers son unos recolectores de lechuga. Bueno, Anthony Davis está jugando de maravilla y Lebron también. JD Díaz está ahí. Dice Henry Steven que quiera Lebron. Vamos a esperar. Primero hay que ganarle a los Lakers. Miren, la gorrita de campeones del 2012. Esa es la que, señoras y señores, Miami tiene un equipo muy balanceado. Y si Giro explota de esa manera es ingardeable porque te tira de tres, penetra, pasa la pelota y anota con las dos manos. Impresionante ese muchacho. Impresionante ese muchacho. Laureano dice que Gil le gana a Boston en seis y le gana a los Lakers en siete. Ahí está Omar Javier Navarro y Ángel Luis Hernández Acosta. Dice Henry, Tyler Giro, el mejor. Dice Ricardo que Boston ya se va a impresionar, que no remonta, que nos olvidemos de eso. Bueno, ojalá, ojalá sea eso. Carlos, tranquilo con los ámbitos. Los equipos grandes no protestan con los ámbitos. Se gana en la cancha. Esa es la verdad. Miren, mi gorrita. Mañana voy a hacer un live, señoras y señores. Compartan este video. Compartan, compartan, compartan. Sigamos siendo la tendencia deportiva después de los partidos de HIIT y antes y siempre. Denle en share a sus grupos y a sus páginas. Y mañana voy a estar, aparte de todo lo que ponemos aquí, señoras y señores, mañana un live, antes del partido de los Dolphins, sobre las 7 más o menos. Ahí está Leonides Samé. Ya saben que voy a estar con ustedes mañana desde el estadio de los Dolphins. Yedino quedó entre los mejores novatos porque no fue titular en la temporada regular. Incluso que Henry Dunn estuvo mejor que él en la temporada regular y fue el novato número 2, aunque no ha jugado en los playoffs. Aunque no ha jugado. Dice Carlos Cabrera que le broma un llorón. Eso es verdad. No, no. Boulder no tiene final. No tiene finales y no tiene anillos, pero está jugando muy, pero que muy bien. Dice Brian Lowe que Duncan y Giro son la miniversión de los Splash Brothers. Duncan todavía tiene que mejorar. Giro está por un camino de superestrella, de superestrella. Van parece que se lastimió, se dio un golpe duro en una muñeca. Henry Steven dice, Tyler Steele MVP. Ha sido espectacular ese muchacho. Ángel, claro que está muy balanceado en el Miami Heat. Bueno, ya saben. Regreso mañana. Pendientes aquí las noticias. Por la mañana temprano tenemos videos nuevos. Estamos en YouTube. Vayan para Eduardo Martel el vikingo en YouTube y suscríbanse que ahí tengo. Señoras y señores, ahí tengo Ángel. En YouTube tengo eso sobre Luis Robre. Eduardo Martel el vikingo. Suscríbanse que voy a regalar guantes de boxeo autografiados por leyendas. Mayweather, Juan Manuel Márquez, Paquia, un montón de leyendas. Pero tienen que suscribirse a YouTube, a mi canal, Eduardo Martel el vikingo. Vayan para allá. Los quiero, señores. Suscríbanse y vamos a estar aquí todo el tiempo. Los quiero mucho. Let's go Heat. Vamos.